Nosotros venimos llevando a cabo desde hace cuatro años una política de inserción laboral de jóvenes que se lanzó a mediados del 2008 y por la cual han pasado ya casi 400.000 jóvenes y que apunta a varios objetivos, que es precisamente facilitar la inserción laboral de quienes, de los jóvenes sobre todo que tienen mayores dificultades para buscar encontrar un empleo, iniciar un emprendimiento, terminar sus estudios en los casos que nos han interrumpido. Y esto nos ha permitido realmente poder trabajar con casi medio millón de jóvenes en este tiempo con resultados importantes en términos de la inserción laboral y también en la terminación de estudios, casi el 50% de ellos han terminado o sus estudios primarios o sus estudios secundarios. Nosotros partimos de la idea de que a esta debilidad del mercado de trabajo lo que corresponde es un Estado activo que esté al lado de los jóvenes y que los acompañe en su proceso de inclusión en el mercado de trabajo. Está claro que en el mundo y las cifras de los países más desarrollados muestran como alarmante el problema del desempleo juvenil y las causas. Entonces creemos que básicamente hay tres ejes sobre los que atacar. Uno es la vinculación, educación y trabajo, es decir, la formación profesional pero para el empleo en concreto, no solamente tener un trabajo sino formarse para los nuevos empleos, los que van a venir, los que capacitan al trabajador. En segundo lugar, eliminar barreras, sobre todo a la pequeña empresa, para la contratación de jóvenes y generar incentivos para la contratación de jóvenes. Este es un tema central porque además alimenta el mercado formal y no el mercado informal. Y esto creemos que es estratégico y mucho más en América Latina donde la tasa de informalidad es muy alta. No queremos a los jóvenes fuera del mercado de trabajo y tampoco los queremos en el mercado informal. Nosotros representamos a la economía formal y no a la informal. Y la tercera y muy importante es que las redes de protección social tienen que tener mecanismos de reinserción. Es decir, no es solamente proteger, que es muy importante, sino que esa red tiene que estar conectada inmediatamente con el mundo del trabajo a través de la formación profesional.